Una vez tú tienes claro que quieres ser videomaker, que quieres trabajar para un equipo digital o un equipo presencial para clientes de un negocios digitales offline, tienes que seguir unos pasos y esos son los pasos que quiero que conozcas. Básicamente yo podría decir que son tres, son tres pasos pero te los voy a explicar bastante bien para que lo entiendas y para que puedas seguirlos. El primer paso muy importante es conocer cómo funcionan los negocios. Conocer cómo funcionan los negocios no significa que te tengas que sacar un MBA, no significa que te tengas que formar en negocios ni digitales ni offline ni mucho menos. Significa que entiendas qué papel juegas tú dentro de esos negocios. El segundo punto, sorpresa sorpresa, es hacer buenos vídeos. ¿Por qué digo hacer buenos vídeos? Porque hacer buenos vídeos no significa hacer vídeos profesionales. Cuidado, que nadie se rasgue las vestiduras. No estoy diciendo que valga cualquier vídeo, ni estoy diciendo que los vídeos profesionales no tengan cabida. Por supuesto, cuanto más azúcar más dulce. Estoy diciendo que para obtener resultados no es imprescindible que el vídeo sea ostentoso, caro y complicado. Puede ser el vídeo más sencillo del mundo si está bien respaldado por una estrategia. Y por último, sé empresa. Compórtate como empresa. Si yo te formo a ti como videomaker y considero que eres bueno, yo no te puedo recomendar a otra persona si tú no eres empresa. Entonces, ser negocio, ser marca, ser una empresa es lo que te va a ayudar a que te consideren como un vídeo maker. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!